¡Suscríbete al canal! Vale, muchas gracias, chao Como siempre el factor humano siempre nos ayuda en este tipo de situaciones Y chicos, chicas, fijaos, aún pone el cartel de Hotel Suma Estrada De tres estrellas como veis Y es el sitio más actualmente abandonado al que vamos a ir Porque esto cerró en el 2012 O sea, hace apenas 4 o 5 años que esto cerró Parece que estamos llegando, amigo Estamos Chicos, chicas, bienvenidos a Sitios Abandonados Número 8 Miércoles, esto es 7 Chicos, chicas, bienvenidos a Sitios Abandonados Número 8 Hay perros Algunos me lo comentabais Me dijisteis que había un hotel abandonado aquí Como veis Hotel Suma Estrada Tres estrellas Fue abandonado en el 2012 Y a raíz de esto Hubo muchos problemas con gente Que venía a robar Hubo detenciones Y temas así Porque claro, al ser un hotel que hace poco lo dejó O sea, quedó todo prácticamente Tiene suites Es un hotel de lujo Pero de lujo Una absoluta pasada Ahí, ven Tiene un gorrio Tiene un gorrio ¿Vas a estudiar una ducha? ¿Tendrás algo? ¿Qué va? No. ¿Qué pasa? Mira esto, qué locura. ¿Qué es lo que hace el techo? Es que ahora vas a estar aptitas, tío. A ver si no me he como raro, que estaría bien. Se llevaron todo, tío. Como veis, esta es la fachada principal. Una gran cristalera. Dentro tenemos el recibidor. Así que vamos a entrar. Cuidado, tío. Extintores. Cuadra. Cunas, extintores por todos lados. Bocas de incendios. Esto parece parque jurásico. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos vemos? Mira la foto. ¡Ostras! Matas ratas. ¿Mata ratas? Me quedo con las manos. Hay algún simpático que dejó aquí todo preparado. Sí. Mi mamá, tío. Huele fatal. Una bomba. Sal, 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 sal. Salta mucho. Hay algo ahí en descomposición y huele fatal. La zona de cocinas. Vamos a entrar ahora en la zona de cocinas. Vamos. Vamos. Amén. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. Además son cocinas industriales, tío, mira, garbanzos, lentejas, azúcar, aceite, sal, mira esto, la cámara de fresco. Esto es un mítico de película de terror en la que al final del pasillo ves a la niña. Vale, ahora subimos a las habitaciones. Vale, ahora subimos a las habitaciones. Esto ya no queda, mira, aquí queda el suelo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Aquí dejó un mojón, tío. El cuadro no nos lo dejaron tanto. Hay puertas que está sin abrirlo. Aquí está, una suite. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está en África, la desiste. Es que no está acá en el sitio. Ahora hay lucho para hacer algo más alto. ¿Tiene algo? Sí Este era el otro suite Este era una suite también, mira Como veis seguramente alguien junto a todos los colchones aquí y tal Supongo que para empezar a saltar y hacer como camas elásticas Está bastante... Escucha Vamos hasta allí y vemos Sí Está bastante más destrozado que hace un año Está mucho mucho más destrozado que las imágenes que vi en internet La puerta esta ya quiero... No la consigo abrir, eh Mira esto Yo lo tengo en este, mira Estás de coña, tío Manuel Calavero Manuel Calavero Qué grande Si estás viendo el vídeo, Manuel, un saludito, tío Es la corriente Imagínate que aparezca alguien ahora por el pasillo ahí Pero mira que hay que corrosión Sí Sí Un montón de humedad La corrosión que tiene esto Claro Viste, ya vienen con tus tenis, eh Sí Las bordes Tienes que hacer con ellos Bueno, pero la verdad que la experiencia es increíble, tío Sí, verdad Me lo puedo Ver todo esto así como si estuvieras en un hotel Sí Esto todo en ruinas Es más que nada la sensación Sí Visto ahí todo Mira los peines Buah Peines sin abrir Las habitaciones estaban guapas, eh Se pone el nombre, eh Sí, claro Aquí se tiene una buena fiesta, eh Llega la Navidad Christmas Acabamos de encontrar Un cajón Con todas las fotos de De los currículos de la gente Que o que estaba trabajando aquí O que había echado currículo para intentar trabajar Tenemos que censurarlo Porque no podemos poner las caras de la gente Pero qué locura, tío Ya que hay algo, eh Me está picando la nariz Que creo que vamos Debe ser del polvillo del falso techo La única cosa que sigue intacta La sala para baile o algo así o para conferencias ¿Qué te pasó? Un bicho Podía ser una mosca o algo No, es con la caga Es con la caga o algo así No tengo idea Apesta Apesta, no sé qué es No quiero saber yo si es eso Un montón de cases llenos también Cuchillos, tenedores, copas, platos Guau, la pondería Guau Qué pasada, chaval Mira qué pedazo de lavadora así Mira para ahí Espera No llego a captarla, tío Sí, ahora sí Chicos, chicas, fijaos ahí a lo lejos O sea, hay una luz encendida como de un router o algo Pero no tiene sentido porque no hay electricidad, se supone Se supone que la electricidad está cortada, tío Y chicos, chicas, llegamos al final de esta travesía Tanto increíble, uno de los sitios más Conservados, por así decirlo, entre comillas Aunque esté muy destrozado, aunque esté todo roto y tirado En cuanto a los sitios abandonados a los que estamos yendo Es actualmente uno de los que más cosas tiene aún Los que más se siente esa sensación de estar en algo que fue abandonado no hace mucho Hace cuatro o cinco años como mucho Y es una sensación increíble Espero que os mola un montón estos vídeos Puntuadlos con un like si queréis más vídeos Así que sigamos investigando un montón de sitios que hay por aquí Que tengo apuntados que son una absoluta pasada Y ya sabéis, si os gustó, like y favoritos que ayudan mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos, pequeños trolls ¡Gracias!